Y aunque quisiera, no encuentro bandera Así como un resumen de la noche Muy rápido a mi manera Parezco un bolche en carrera Y aunque quisiera, no encuentro bandera Así como un resumen de la noche Muy rápido a mi manera Parezco un bolche en carrera Siempre hay una alternativa pa' vernos A veces que quiero estar en tu mente No me importa lo que piensas y comernos Cómo vas y te pones caliente, ardiente Cómo se siente conmigo una vibra diferente Distinto al resto de la gente Siempre hay una alternativa pa' vernos A veces que quiero estar en tu mente No me importa lo que piensas y comernos Cómo vas y te pones caliente, ardiente Cómo se siente conmigo una vibra diferente Distinto al resto de la gente Déjate llevar por mí, que normal Si ha venido es pa' romper las normas Si te quisiera, no encuentro maneras No me importa lo que piensas y comernos Cómo vas y te pones caliente, ardiente Cómo se siente conmigo una vibra diferente Cómo se siente conmigo una vibra diferente Distinto al resto de la gente Siempre hay una alternativa pa' vernos A veces que quiero estar en tu mente No me importa lo que piensas y comernos Cómo vas y te pones caliente, ardiente Cómo se siente conmigo una vibra diferente Distinto al resto de la gente Distinto al resto de la gente